¡Ey! ¡Braster! Escucha, al empezar Has... 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 Has Ketsu Como el de... Como el de los Pokémon, tú Has de bajarte de la bici y hacer el parkour ¡Hacer! ¡Er! Lo tienes que hacer, ¿eh? ¡Hacer, Er! ¡Hacer, Er! ¡Hostia, eh! Que esta puede... Esta promete, ¿eh? Es fun and electric Es fun and electric, o sea Divertido y eléctrico A la vez Vale, me queda claro Y como dice, pues tenemos que bajarnos de la bici, Braster Pero yo no Me voy a bajar, porque yo soy un pro Y lo voy a hacer esto en bici ¡Hostia, que no te va a bajar! ¡Hala! Mira, te doy una voltereta ¡Perfecto! Justo como quería Estate quieto, que te llevas un cabezonazo, tú Un cabezonazo... Un abejonejo, tú Te llevas un abejonejo de regalo, Braster ¡Qué tonto eres, hijo! No, mejor tú Tú sí que eres listo, ¿eh? Es que pones de lado, Braster Listo pan, listo pan Es la versión Listo pan, dices tú Listo pan, otra versión de ser pan, tú A ver Eh... Aquí Eh... Eh... Y pasado, tronco Bueno, bueno, Braster Tampoco te columpies, ¿eh? Mira, 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 mira ¡Ojo! ¡Oh! ¡Braster, ha quedado un meteorito! ¡Te ha quedado un meteorito, tío! Estás dos, dos, cero No te bajes de la bici, Braster Ni se te ocurra ¡Braster! Míralo, me he caído del banco por tu culpa ¡2, 1! No sé por qué se queda el gilipollas esperando a que le casques, ¿eh? Es que es muy de cascar, tú Mira, esta es una ¡Braster! No, 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 vamos 3-2, chaval Vale, pero tengo la pantalla en azul Vale, espera, espera, que te mato Sí, pantalla en azul, pantalla... Mira Tengo la pantalla, espera, espera, Braster ¿Qué malo eres con el mate, hijo? Aprendo a usar un mate, tío Vamos a hacer esta mierda ya Y no me mates cuando esté... Sí, que quedan... Nos quedan... Dos minutos ¡Cuidado! Dos minutos... Espérate, espérate quieto Si es una puta carrera... ¿Cómo nos van a quedar dos putos minutos? Pringao, que es un pringao ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! Braster, tengo la pantalla de azul Mira Me he matado otra vez Y... Y te juro... Te juro que no paro de matarte Y encima no existe la pantalla de azul Cada vez la tengo de un color distinto ¡Cabero! Morada, si quieres Braster, tengo la pantalla verde Y... Y los cojones también los tienes verdes ¡Qué asco, tú! ¿Te imaginas unos cojones verdes, tú? A ver... ¡Los de full! ¡Los de full son verdes, tú! ¿Quieres venir aquí? Pesado de mierda ¡Qué pesado eres! ¡Eh! ¡Yo la dije! ¡Qué tonto! Bueno, bueno, bueno Braster, tengo la pantalla azul marino, tú ¡Sí! Pues nada, no te espero La tengo azul celeste, Braster ¡Escucha! ¡Ay! ¿Qué te ha pasado? La electricidad Es que sabía yo que... Es que... Es que... Es fun... Es funer electric, tío Tienes que tener cuidado ¿Te acuerdas donde me han... Me han matado antes? ¡No, estate quieto! ¡Eh! Ya la has cagado Bueno, bueno La has cagado Sí, sí, sí ¡Que le he cago yo! ¡Que le he cago yo! Mira, me cago en tu puta madre La has cagado mucho, Braster, tío La has cagado mucho, Braster Me ven aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cinco cua... Bueno, 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 bueno Braster, no haces el parkour Lo siento mucho, tío Ahora, si quieres, tomo empate Los cojones empate ¡Eh! 6-4 No me mates 6-4 6-4 No intentes matarme Toma 7-5 No, no, ya está, ya está Si vamos a 6-5 ahora 7-5, vamos Quieto Mira, vamos a hacer una cosa Empatarnos a muertes ¿Qué te parece la idea? Me han matado Sí, sí Y todavía me sigues ganando Estás inquieto Ven Más lejos Ah, quieres hacer el juego del C4, ¿no? Vale, lo veo Venga Que llevamos 4 minutos Y llevamos en el principio todavía Braster, por favor, no chillies Que dejas soldado a los suscriptores, tío Para empezar me voy a llevar tu lanzacohete Tengo la pantalla Mira Me meto un puño en la espalda Y te explota el C4, ¿eh? Así sin querer Venga, dale Dale quieto Es que ahí te tropiezas, ¿eh? Tienes que tener un poco de cuidado, ¿eh? Si esto no lo pasamos, braster Si es fácil Si es fácil Lo que es difícil es la electricidad Lo que es difícil es no matarte Con esa cara que tienes A ver, voy a tirar por aquí, ¿eh? Vale, lo he conseguido, ¿eh? Braster Verás que patoso eres Uy Buena, buena, buena A ver, electricidad Que viene Se viene No me mates si te caes, ¿eh? Que tú eres malísimo con la electricidad Mira, mira Escúchame Me acabas de pedir que no te mate Si me caigo Sí No me mates tú si te caes Venga, vale Pues tira tú primero Venga Así veo tus errores Buena, buena Lo llevas, ¿eh? Uy Joder He muerto Ya lo he visto Tú me habrías matado, ¿eh? No No te hubiera matado, braster Ja Braster Si te digo que no te hubiera matado Es que no te hubiera matado ¿Vale? Yo cumplo Sí, sí Sí, sí Sí, sí Tengo la pantalla rosa, tío Mira, que te den por culo Siempre No te hubiera marricosidad, ¿eh? Que te esté esperando Voy yo ahora primero Que veo que tú eres un poco manco, ¿vale? Venga Pero, tío Qué malo es No me ha saltado el personaje, loco, tío ¿Cómo has comido madera, eh? Increíble, tío ¿Pero dónde vas? Para hacerlo otra vez Ah, vale, vale ¿Te tiro granada para que sea más emocionante? ¿Te tiro una hostia a la cara para que sea más emocionante? Toma Te paso una cerveza, tú Te la he tirado en plan ¿Otra vez, Braster? Tío, en el mismo puto sitio No, pero ahora estás En el mismo puto sitio, tío Te paso otra cervecita Que veo que no necesitas Toma Como te mate Al final No para, hijo Toma, toma, Braster Una cervecita Cógela No me tires nada Píllala, Braster Toma Para que te la bebas La próxima vez Como me tires algo y me dé Te tiro un zum Braster vegano O sea, es malo Y pasate esto ya de una vez, tío Menos mal, hijo Si es que no tenía que saltar A ver, me paso yo esto, ¿vale? No, espérate, ven No, no, no No me paso C4 Pásalo, pásalo Lo paso yo, lo paso yo O pónmelo, pónmelo No, no, no No, no, no Pásalo, pásalo No lo ponemos si quieres, ¿eh? Lo C4 No, 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 tía Pasa, pasa Si, si esto me lo paso yo con la gorra Braster Hazlo con el francotirador Sí, lo voy a hacer con el franco Con el franco lo tengo yo Cogido la línea Pero, tío Pero, tío Lo he hecho con el francotirador Con el francotirador Y me da, tío O sea, acojonate, lorito ¿Por qué te vas a acojonar, lorito, eh? Fargan, de verdad O sea, busca Eres un enrevesado de la vida Vale, lo he pasado, Braster Venga, pues pídate el punto ya Y sigue ¿Qué punto? ¿Qué punto? Si el punto está todo por culo, tú Pues sigue, sigue Y me deja en puto paz Que me estás poniendo nervioso Si, ahora hay mucha más electricidad, tú Este se piensa que no vamos a pasar este mal, Kurtú Y no salta Bueno, bueno, Braster Que mi personaje no salta, tío Me lo creo, eh, Braster O sea, debería ponerme una puta cámara En el puto mando, tío Para que la gente vea que he saltado Si, la gente lo ve, Braster Lo que pasa que ¿Sabes lo que va a haber? Estad de quieto, eh ¿Cómo te mato? ¿Cómo te mato 100 veces? Uy, uy, uy Esto es muy complicado, Braster, ya, eh Pero bueno, aquí se complica mucho esto, eh Oye, un puntito aquí Después de esta electricidad No hubiera estado mala, ¿qué no? Que no salta mi personaje, tío Te estoy yendo chupando suelo ahí, tú Que no, que es que no salta, tío ¿Por qué no salta ahí? Tranquilo, Braster Si voy a estar contigo en cero coma Te lo digo Ahí voy Una, dos ¿Qué? Si lo sabía, eh ¿Por qué te sorprende? Bueno, 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 Braster Bueno, Brastoise Es que esto Esto es Tengo la pantalla Violeta, tío Mira Que me calma Sube, venga A ver, yo, espérate Si es que aquí Mira, que no salta Que no salta mi personaje Tío Que no salta Que malo eres, Braster Mira, que no salta Te lo prometo, tío A ver, venga Te espero, a ver Que lo compruebo yo, ¿vale? A ver si lo estás haciendo mal Pero, tú ve lento Ve lento sin correr, eh Tu maestro Y mira si salta A ver Sí, a mí me ha saltado Sí, sí, mira Mira, mira, mira Claro, si la... Porque la ha hecho despisa No, no, no He ido despacio Y das al cuadrado Si es que además Además es que sabes lo que pasa Tienes que dar al cuadrado En el borde O sea, cuando estés a punto De caerte, cuadrado Y él solo se agarra No tienes ni que saltar Mira, mira, Fargan Mira, ver despacio Mira, mira Ver despacio y dar al cuadrado Al al borde ¡Mira! ¡Mira! Lo he enseñándoselo A la cámara que estoy Enseñándoselo A la cámara que estoy, tío Que no salta ahí mi personaje Pero lo has hecho Lo has hecho como te he dicho Que no tienes que saltar Que no, no salta ahí mi personaje Fargan No salta, tío Otra vez te lo digo, Blaster No tienes que saltar Mira, escucha, mira Mira ¿A que me cago en tu puta madre? No, mira, mira, mira Escucha, Blaster Mira, mira, ven, ven, mira Cuando llegues aquí Avísame Mira No, ya sé el truco ¿Cuál es? Mira, verás Mira Mira Ven, no Despacio Ay, mira Ese es el truco Hay que ir deprisa, tío No, bueno Hay que ir despacio Pero tú lo has hecho mal Fócate en los putos pies Tío Si no me la paso ahora Hago la puta trampa, eh Yo te lo digo ¿Y cuál es la trampa, se supone? Dale tu caña Joder, pues llega a la carretera en bici Mira Pues sí, eso también está bien, eh Te lo juro Y así vemos algo de parco Te llevamos diez minutos aquí Fargan Esto ya me lo he pasado, Blaster Te espero en esta, eh Venga Déjate caer Sigue, sigue mirando Con el franco No pares de mirar Perfecto Increíble, tío O sea, con el puto franco O sea, con el puto franco en medio Nada Hasta luego, Fargan Te espero en el punto Increíble, eh Qué malo de gente, tú Qué malo de persona Qué asco Que me tocan la qué Blaster, por favor, eh Oh, lo he conseguido Estoy, estoy un faller, tío Es que no sé qué quiere que haga aquí Vengo a poner un agujero Pero bueno Pero eso es súper chungo, eh Pues cojo la bici Me la estoy, hago lo mismo Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, Fargan Sígueme Tengo un regalo aquí para ti Vale, voy para allá Vente, vente para acá ¿Cómo te has tirado? ¿Te has tirado para abajo, no? Sí, sí Con la bicicleta para abajo Vale, voy para allá, eh ¿Y este coche, tú? No, no Vente que tengo Aquí Vale, voy, voy, voy Ahí, perfecto Es imposible este parco Urebraster Creo que es imposible Es muy difícil Mira la moto Oh, las motos Así, sí, Fargan Ahora sí Ahora sí Vamos a poner el punto ¿Dónde está el punto? Oh, oh Espérate Que tengo una más chula Fargan para ti Mira Está más chula, tío A ver Mira, ven Esta roja Ya, ve, chaval Mucha más chula Pilla, pilla Me gusta mucho más el rojo Vale, vamos ¿Dónde está el punto? El rojo putón, eh Vale Está encima del puente Mira, tenemos que cogérnoslo Por detrás, tú Está encima del puente, eh Por... Vale, mira ¿Cómo subimos al puente? Ven, ven, ven Tenemos la forma fácil Que es la que vamos a hacer La forma fácil Para pillar y el punto Vale, vale Lo veo, Braster Lo veo Vale Y esto para nada Es hacer la sucia, eh Que conste Que luego la gente nos dice Estáis haciendo la sucia Son motos que había en el juego En el juego Y luego, claro Todo estaba en el juego El juego Es el juego, tío Tío, no te vayas a caer Por el agujero Braster, por favor Vale, lo tengo Menos mal Vámonos Madre mía Como lo hemos hecho, Braster Sin hacer sucia Ni nada Increíble, tío Nada, nada Yo acabo de... ¡Viene el tren! ¡Viene el tren! Pues corre, corre ¡Le paro, le paro! Pues no me he caído Es que tenías que caerte ¿Habría que caerse a puesta? Sí, sí, sí Estranvía, tío Estranvía Vale, hay que caerse para abajo, ¿no? Sí ¿Y dónde está el punto? Ah, vale Estamos en los suburbios, eh En los suburbios de los santos De los santos Cushon Cushon Pero, pero Pero, ¿qué haces con...? Ah, ¿por qué ha reiniciado? Qué parguela Esta valla de aquí la podrían abrir, eh A ver, espérate Voy a ver si encuentro ¡Oh! Ya he encontrado algo, Fargan Ya le he encontrado Mira lo que tengo, tío ¿Qué tienes? Mira, mira, mira Mira lo que tengo En esto nunca nos habíamos subido Yo por lo menos, eh ¿En qué? A ver, me das Me das Mira En la taconeta, tú No, no es la taconeta, es La... Fargan, yo creo Te la he abollado, eh ¿Pero te sube o no? Sí, me subo A ver si puedes pillarme con la taconeta A ver, ¿quién es más rápido? ¿La taconeta o la bicicleta? La taconeta no Que es una... Caravana Pues no me coges, eh ¿Habraste? No, no, no Es que... Corro demasiado, ¿verdad? Tiene mucha bicicleta Buah, chaval Como te la he liado Mira, sube, súbete No, no se puede Hay que subir por aquí, eh Uy, la meta está ahí, eh Subete, súbete conmigo, súbete conmigo Vale, me subo, me subo Me subo en la taconeta Vamos a hacer aquí el destrozo Jesus Ha dicho una chica, eh Jesus Jesus Christ Suscribe Suscribe In my channel Suscribe In my channel A ver, ¿qué vas a hacer? Si sale mal, reiniciamos Y te recojo, ¿vale? Va a salir mal y lo sabes Pero bueno No, no va a salir mal Joder, es que todo anda... Se me ha ocurrido una idea De todas formas, eh Sale mal esto, eh Sale mal, no, no sale mal No sale mal Hostia, sube, no Vale Ha salido mal Ha salido un poco mal, eh Ha salido un poco mal Sigo dando vueltas, Fargan Espera, que bajo yo con la bici Vamos a intentar llegar lo más justo posible Eh, súbete, súbete conmigo Baja con la bicicleta Y súbete conmigo Te juro Que vamos a intentar llegar lo más, eh Cerca posible De tiempo, ¿vale? ¿Y si me monto? Súbete, sube por detrás Por detrás, por detrás, tú Sube tú A ver, espera No se puede subir por ningún lado Ánimo, braster Que tú puedes Vente, arrímate aquí Y me subo por aquí Ay, quieto, quieto, quieto Vale, sube Corre que me bajo, eh No, no, no Vale Estoy encima Vale, ahora coge carrerilla Más carrerilla todavía Más carrerilla todavía A ver, estoy justo encima de ti Vale Justo, justo encima de ti Uy, como va la camioneta, ¿no? Por delante Está un poco destrozada, ¿no? A ver, pues no lo sé Coge carrerilla más Vale, ya Vámonos Vale Un momento, un momento, Parkhan Que vea dónde está tu personaje Vale, yo creo que vamos encima Justo en uno del otro Creo Que así ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Y luego dice que no me la lía, chaval Y luego dice que no me la lía, el hijo de puta ¡Qué hijo de puta! Y se tira de la camioneta, tío Y se tira de la... ¡Qué cabrón! Y me he tirado Me ha salido justo como quería Digo, me voy para la derecha Él se va con la camioneta Yo salto y cojo el punto ¿Sabes? Y lo ha cogido ¡Eh! ¿Te das cuenta de quién es el que la lía, no? ¿Te das cuenta, no? Luego una medica tontería de... ¡Es que me hace NF! ¡Me puedo sentir de siquiera! ¡Blaster, Brlaster! ¡No, no, no, no! Jamás, pero yo no te hago NF Nunca Ya, ya ¡Ja! ¡Yo nunca! ¡Ay, el páncreas! ¡Nunca te hago NF! ¿Qué te pasa en el páncreas? ¿Qué te pasa en el páncreas y en el hígado? ¿Qué te pasa, Brlaster? Mira, si me ha subido los cojones de colgada ¡Ey, Brasit!